Miguel Antonio Muñoz Taveras, mejor conocido como Getón, quien fue apresado el fin de semana pasado, acusado de intentar agredir a su madre. Visitó las instalaciones de Telenor para desmentir haya cometido la agresión. Narra su versión del hecho. Yo fui detenido porque llegué a la casa llamando a mi madre. Mami llamándola. Entonces cuando llego a mi casa llamándola, el hermano mío vive en la casa de mi mamá. Entonces cuando él sale me dice que cuál es el estándulo mío, le digo yo que llamando a mi mamá que estoy que no estoy con él. Él me brinca arriba, después llega otro hermano mío y me brinca arriba también. Entonces yo mismo me quedo tranquilo, me siento al lado de un vecino. Entonces llamó a la policía, me dicen la gente, está llamando a la policía, dice un señor por ahí. Le digo yo no tengo que ver porque no he hecho nada malo, no tengo que estar corriendo, no tengo que hacer nada malo. Cuando llega la policía dice no creo que va a decir que yo me puse con mi mamá. Y eso fue lo único que quiso, puse a decir que yo estaba poniendo con mi mamá. Porque es lo que quiere que yo no vaya a la casa de mi mamá. Muñoz Taveras, quien muestra golpes en su rostro del altercado, afirma que son cinco hermanos y que la relación con dos de ellos, lo que asegura lo golpearon, no es buena. El hermano mío que me agredió se llama Álvaro Luis Hernández. El otro Carlos Manuel, pues yo no quise hablar de eso porque son hermanos míos, los que son problemas familiares, no se deben que salga la luz, ni que se ve muy feo salir en cámara por problemas de familia. Pero yo me gustaría que lleguemos a una prueba, ya me pusieron a orden de alejamiento, me soltaron ahora, tuve el precio de domingo. La pareja sentimental del deluciante, quien pidió se protegiera su identidad, afirma es incierto el motivo de su detención. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. U Muy Imprate. A laun番 a Douro ya. No.